¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Gaciel Mora y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy vamos a hacer el tip o el secreto de las reverbs y más para que suenen al estilo worship que es puro ambiente. Vamos a hacer una prueba con estos pedales, así que quédense en este video. Algo principal, síganme en Instagram, importantísimo. Si quieren conseguir varios de estos pedales, en guitarras Cuson los pueden conseguir aquí en Colombia y también fuera de Colombia. No siendo más, síganme en las redes sociales y aquí vamos con este video que yo sé que les va a servir. Listo amigos, aquí tenemos el Big Sky. Estos tips, tres tips que les voy a dar, tres puntos que les voy a dar. Esto se puede hacer con cualquier tipo de reverbs, en este caso el Big Sky, también se puede hacer con el Max Bear, también se puede hacer con el Hall of Fame, con varios. Es tener en cuenta estos tres puntos y verán que lograrán un efecto de ambiente muy chévere. Entonces, en este caso vamos a tener tres puntos. El primer punto es que el reverb tenga efecto de ambiente. Obviamente valga la redundancia. Si tienen efectos como Spring, que son efectos que no son para ambiente, obviamente no les va a servir. En el caso de aquí podemos tener un Cloud, un Shimmer, un modo Hall, en los Line Seeks el Particle Burb, el Cave. Hay varios tipos de ambientes que les pueden ayudar. Entonces, ustedes obviamente antes de investigar o comprar un pedal, primero investiguen, chequen un video en YouTube que les pueda funcionar si puede hacer ambientes. Ese es el primer punto que es súper básico. Sin embargo, después de estos dos puntos hay algo interesante y es el segundo punto es tener en cuenta el Decay, que es la duración de la Reverb, que tanto quiero que dure. Y el tercer punto es el Mix, que básicamente es la mezcla entre el Reverb y la Guitarra. Entonces, pues estos son los tres puntos. Aquí ya se van a dar cuenta. Voy a usar el modo Cloud, que es un modo de ambiente muy chévere que tiene el Big Sky. Y vamos a tener el Decay bien arriba. Esto hace que el Decay, al estar arriba, el Reverb dure bastante. Y en el Mix lo voy a tener más o menos a la mitad, o sea que el Reverb obviamente va a sonar duro, pero no tan duro como puede sonar. En este caso, suena de esta manera. Incluso si yo aquí muevo el Mix, va a sonar más duro, ¿sí? Si yo lo bajo, baja el volumen. Esta es como la parte de la mezcla. Y el Decay es que tanto quiero que dure. Entre menos Decay, menos dura la Reverb. Hasta ahí dura, ¿sí ven? Si la subo un poco más. ¿Sí ven? Dura bastante. Entonces, el secreto está en el modo y obviamente en el Decay y en el Mix. Eso es lo preciso. Entonces, depende el ambiente. Yo en este caso tengo cuatro ambientes de Cloud. En este caso uno suave, uno medio y uno alto. Si se dan cuenta, pongo aquí y tengo el Cloud, el 1, nivel 1 y el nivel 1 lo tengo suave. Súper suave. Vamos con el 2. Si se dan cuenta, es un poquito más fuerte, con un dickey un poquito más arriba. Y el último que tengo aquí en el modo Cloud es el número 3 y suena así. Este River me gusta mucho porque te da muchas opciones. Entonces, digamos, yo en un banco tengo estos 3 de Cloud. En otro banco tengo otro tipo de efectos. En otro banco, dependiendo de lo que vaya a tocar, tengo acá un Cloud, un Shimmer. O sea, yo puedo tener lo que quiera aquí. Honestamente, es muy bueno. Si quieren una comparativa de Reverbs de $550 dólares, más o menos este que cuesta $180, que es el Hall of Fame. Y este que cuesta más o menos $80 dólares. Déjenmelo en los comentarios para hacer una comparativa de todos estos Reverbs y cuál sería el mejor, de acorde a nuestro presupuesto, poder comprar. Déjenlo en los comentarios si les gustó este video y si les sirvió este tip. Listo, amigo. Este fue el tip. ¿Qué tal les pareció? Bueno, ¿no? Si quieren más tips como estos, síganme en Instagram, importantísimo. Y en todas mis redes sociales que aparecen aquí abajo, no olviden suscribirse a este canal. Porque así apoyan todo el contenido que yo subo. Recuerden que estoy subiendo todos los días. Suscríbanse al canal, activen la campanita, comenten. Dejen su like y nos vemos en un próximo video con más de esto. Dale like y comenta aquí abajo si quieres que comparemos estos tres pedales por precio, calidad. Dios los bendiga, amigos. Y nos vemos en un próximo video. Espero que les haya servido este tip. Y recuerden que en todos estos pedales hay mucho que aprender. Dios los bendiga y chao. ¡Adiós! ¡Es esto no! ¡LAN2! ¡No te hay mucho que Gedanken! ¡Alg Alban Glav impeachment! ¡Adiós! ¡井 desk àsale, pra noche! ¡No es eso! ¡Cant assemblación, áinguém, praföy! ¡Tracias! ¡No es esto! ¡Adiós! ¡Gracias!